It's over, Pipscreak! No sabe cómo hacer napa, ¿verdad? No va a dar una paliza. Piccolo o Krillin. Estuvo entrando bien duro con Kaiosama. Esa es una entrada con estilo. Combate contra el duro peligroso. So this is Earth, not a bad-looking planet. Guess we should go pay our respects to the little twerps, huh? ¡Vamos! ¡Vamos! Primero, primero. Seguiremos el nivel más alto. Cuando lo hacemos, probablemente encontrarán a Raditz. O quizás a Kakarot. ¡Habaste! ¡Donde, donde! ¡All right, Napa! ¡Tiempo de divertirse! No habrán encontrado como el más fuerte. A Krillin. Ah, no, a Gohan, entonces sí. ¡Señor Piccolo! ¿Escuchó eso que se escuchó a lo lejos? Apareció Krillin. Yo soy un fan, un gran fan de Krillin. No, no, no. No, 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 no. Sí, soy Krillin. Y tú realmente has crecido, ¿verdad? Tú pareces solo como a Goku cuando él era un niño. Es suficiente chit-chat. ¡Están aquí! El trío dinámico Krillin, Piccolo y Gohan Contra Vegeta En lo que era su prime Diambólico Bueno, bueno, parece que te has estado esperando a nosotros Tienes que hacerlo ¿Eh? ¿Qué es un Namekian ¿Qué es un Namekian aquí? ¿Namekian? Oh, entiendo Ha sido dicho que los Namekian Tengan habilidades extraordinarias Estas habilidades de lucha Y habilidades magicas Debes ser el que creó Los Dragon Balls que hemos escuchado ¿Es que Piccolo contó todo como un Boconazo? Es la razón por la que nos hemos llegado a este planeta Ahora, enviarlos Puedes ser un Namekian Pero aún no hay uno de ustedes ¡Esto va a ser como ¡Suscríbete a los flores! Desculpe de despegar tu bubola Pero no creé los Dragon Balls o algo más Mi especialidad es destrucción Y si soy un flore ¡Suscríbete a los flores! Solo hay que derrotarlo a todos Primero usted y después a Goku Vamos a ver lo que los Namekian Y sus pequeños amigos Están capaces de Vamos a ver, amigos Nappa contra Piccolo Que evento Ah, tiras dos Cyberman No, hombre Uno contra uno ¿Por qué tiras Cyberman? Va, hoy sí se desarmó Se pone cada vez más buena la cosa Puro MVP vino ahorita Espera contra Vegeta ¿De la persona que Buar Estaba hablando de? Sí El único y único Debe ser el niño de Goku Bueno Debe ser el nombre de Gohan Ah, tú eres el bichito El niñito de Goku Sí, es como un mini Goku El miniatura No, es mini Piccolo Míralo Está igualito vestido que Piccolo Me gusta conocerte Mi nombre es Gohan ¡Mira eso! Un poco más Pipsqueaks Se han venido a jugar ¡Hm! Reláctamos Nosotros vamos a hacer esto rápido Gohan Esto es todo Veanles lo que puedes hacer ¡Claro! ¡Me en dos! ¡Has hecho mi gran entrenamiento de mi fair share ¡Vamos a sufrir, Cyberman! Vamos a ver los Cyberman Qué tan poderos están en este juego O a estas alturas de la vida ¡Vamos! ¡Dame lo manejaré! ¡Vamos! ¡Vamos a nivel 7! ¡Vamos a nivel 7! ¡Así que todo bien! ¡Vale! ¡Se ha intentado cargarme aquí! ¡Mira bien! ¡Me tiró un panto! ¡Ahí está! ¡Aguanto vuelto! Pero entre todo esto ¡Me van a cansar de despegar contra! ¡Vamos a seguir! ¡Está hasta este punto de morirse! ¡Rematado! ¡Vamos! ¡Dame en paz! ¡Dame cargar! ¡Dame poderoso! ¡Ayúdame, Yanza! ¡Dame, Yanza! ¡Ayúdame! ¡No tengo aquí para transportarme! ¡Uf! ¡Ayuda! ¡No me ocupo de objetos! ¡Objetos! ¡No tengo nada para objetos! ¡Rayos! ¡Tengo que quitar, amigo! ¡No siento porro por aquí! ¡Ya está en el mismo nivel! ¡Estás fuerte este! ¡Cáete! ¿Y tú dónde estás? ¡Uf! ¡Más encole, Poké! ¡Le pegó! ¡Unos cuantos, no! ¡No! ¡Ahí está! ¡Grantes de transportación! ¡Ahí está! ¡No tengo mucho aquí! ¡Tengo que caérmelo pronto! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Me equivo! ¡Ya, hombre! ¡Es el terminador! ¡Me quito un montón de vidas! ¡Estos son los más débiles de todos los enemigos que traen estos! ¡Increíble! ¡No tengo que confiarme en estas peleas! ¡Porque sí! Esto puede proveer que sea algo divertido, después de todo. ¡Bueno, entonces! ¿Quién es el próximo? ¡Déjame, Adam! ¡Ven a mostrarles que no estoy mezclando! ¡Vamos, hagámoslo! ¿Yancha contra Vegeta? ¿O contra Nappa? ¡Hada contra más Cyberman! ¡Mira, a ver! ¡Kameha! ¡Para su casa! Bueno, supongo que esos pequeños monstruos no eran tan difíciles como pensaban que eran. ¡No te confíes, Yamcha! ¡No te confíes, Yamcha! ¡No te confíes, Yamcha! ¡Sí! ¡Auto destrucción! ¡Sí, ahí está! ¡Auto destrucción! ¡Pues su madre! ¡Sai-Baman, asquerosos! ¡Pobre, pobre Yamcha! ¡No la vio venir de verdad! ¡Yamcha! ¡Sí, se lo tumbaron a la primera! ¡¿Qué? ¡Es que se rompió en el mismo tiempo! ¡Creo que es hora de terminar este pequeño juego! ¡Ha! 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 ¡Enclaro! ¡Estaba cansado de esperar! ¿Quién quiere morir el siguiente? ¿Ninguno? ¿Cómo va a hacer la pelea? ¿Qué? Tenemos una de lejos, la carguemos Recuérdame la de la vida un poco porque Vean como aquí Lo tenemos en el piso, se quitó Sí, alejame, alejame Un poco de cuidado que aquí la ayuda de Oh, me va a tirar algo amigos Me peoró el escudo, no me quité de la zona Por tirar mi Rasenga, lo imbécil Me va a matar amigos, no tengo No tengo que recuperar bien Ahí está Vamos a poner un combo entre los tres Ahí está, lo mandamos a volar Usted tiene cuatro vidas, no puede ser Fue su madre No, otra vez, estaba ocupando mi ataque ¿Me logré quitar? Sí, me logré quitar esta vez Me logré quitar, me logré quitar Más eco, no, quiero tirar más eco, quiero tirar el otro ¡Oh, no! ¿Cómo es eso? Me mandó a volar ¡Ah, te quemé! Me bié Yo me compré el Super V ese, no me lo... ¡No! No, no me queda mucha vida, ayúdame Aprovechemos, ahí está, lo aprovechamos Qué mal me hacía esta pelea con esto ¿Este todavía? Ok Es que he recibido un montón de daño por no equiparme Las cosas que compré No, cuidado, no, te cortó la mano ¡Ponte las vivas! ¡Sacrípitate, dale! ¡Sacrípitate, por favor! ¿Qué estás haciendo? No va a hacerle nada a Nappa, ¿verdad? ¡Ahora bien, Tien! ¡Por favor, no muere! ¡Qué buen amigo eres, cabrón! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Chatsú! ¡Chao, sea un muy buen amigo! Ojalá que se haya muerto Nappa ¡Chatsú! 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 ¡No le pasó nada a Nappa, verdad? ¡Chichu es su maldita madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese me ha picado! ¡No pasó nada! ¡En serio! ¡Ni la armadura le quebró! ¡Chatsú! ¡Ni la armadura le quebró! ¡Suebo! ¡No voy a dejar tu muerte en vaina! ¡Oh, una mano acaba de hacerle! ¡Tribeam! ¡Un Kikoho! ¡Sí le afectó! ¡Ah! ¡Que le peguen! ¡Le da algo a Nappa, no! ¡Esto! ¡Esto no puede ser! ¡Esto tiene que ser algún tipo de maldito! ¡No está Goku! ¡¿Dónde estás, Goku?! ¡Sí, Goku! ¡Nos necesitamos tu ayuda! ¡Goku! ¡Goku! ¡Aparece! ¡Lo están destruyendo! ¡No te esperabas hablar de Kakarot, ¿verdad? ¡Kakaroto, aparece! ¡Sí! ¿Entonces, ¿qué es para ti? ¡Ah! ¡Justo como pensaba! ¡Suscríbete que los Dragon Balls lo revivieron después de todo! ¿De verdad crees que él te puede salvar? ¡Aparece, él no puede lidiar con un maldito como un granadix! ¡Ya no tengo vida con Cóchan! ¡Estoy seguro de eso! ¡Él te va a hacer pedir por la misericordia! ¿Estás oye? ¡Él te va a hacer pedir! ¡Oh, no me underestimaría a Goku si fuera tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ¿sí? ¡Si él es tan difícil, entonces, ¿dónde está el maldito? ¡Ahí está! ¡Él va a estar aquí! ¡Mi padre definitivamente va a venir! ¡Sí, dame chance, espérame a Goku, dame chance! ¡Tres horas es todo lo que obtiene! ¡Tres horas! ¡Ok, dame chance para que descansemos! ¡Tres horas! ¡Ah, no hay problema en esperar por alrededor! ¡Mira, las pernotas que tiene Nappa! ¡Voy a tener un poco divertido! ¡Nappa! ¿No me escuchaste? ¡Pero, perdón, Vegeta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy un poco llevado! ¡Voy a ir! ¡El gran Oaf está mochando en su bote! ¡El pequeño hombre es el que necesitamos tener un cuidado! ¡Estoy seguro de eso! ¡Vamos, Goku! ¡Apúntate de hacernos esperar y ya salve! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ¡choice sólo cuánto más más te ha convertido! ¡D... ¡Dad! ¡G-G-G-Goku! ¿Dónde estás? ¿Dónde eres? Todos los tiempos para que él no aparezca. ¡Hey! ¿Crees que podemos hacer un descanso por eso? Estos chicos significan negocio. Se plana a limpiar el planeta todo. ¿P-Papá? Piccolo, debes salir de aquí o las cosas comienzan a ser gruesas. ¿Qué quieres decir? Si mueres, Kami muere también, ¿verdad? Si eso ocurre, podemos besarnos a los Dragon Balls. ¡Buenos días! ¡No! ¡No necesito tu simpatía! ¡Apenas enfocarte en ganar! ¡Cierto! ¡Sí! ¿Mr. Piccolo? El tiempo está subido. ¡Todo mal! Creo que Kakarot estaba demasiado miedo para mostrar su cara. Finalmente. Estás en un mundo de dolor. ¿Qué pasa con esta energía? ¡Es increíble! ¡Y está dirigiendo este camino! ¡Guau! ¡Estás bien! ¡Es enorme! ¡Y se siente familiar! ¡Es enorme! Solo Goku tiene tan enorme la energía. ¡Cakarot! ¿Dónde? ¿De cuánto es? ¡Puchita! ¿Están estos punks diciendo la verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡No lo digas en voz alta! ¡No lo digas en voz alta! ¡No lo digas en voz alta! Gohan! Te van a escuchar. No puedes controlarlos solo. ¡Muy controlas, ¿verdad? ¡Ja ja 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 ja! ¡Este garot tropas es un real reyot! Otra vez Nappa quiere que le demos una paliza Pues uno contra uno Sin tu Creo que me metí a la onda expansiva amigos Nivel 13 No Lo tomo aquí Ahí estamos Ah bueno Me la pones tan fácil Me la pones tan fácil No hemos quitado nada de vida Ah come el lodo Dame el chance Me la voy a quitar La cámara está toda jodida Menos pueden dar la cámara de trabajo Una manera toda rara Otra vez Vamos Miren aquí otro objeto Tengo tres bebidos Por Dios ¿Por qué me mandan a volar todo? Jódanse Ven toda la vida que tengo aquí No tengo que ir, no tengo aquí Rayo Mándame lejos este huele Varga eso Ahí está, ruptura Mira, hay como un impacto al cuerpo Con martillazo para abajo Madre Ah, sí Perdí demasiada vida Crillly y Goja nivel 10 Tengo que comprar más bebidas No sabe cómo hacer napa, ¿verdad? Me va a dar una paliza Pícoro O Crillly Qué grande Pícoro Qué grande es Pícoro, amigos Qué gran maestro, Pícoro Más respetuos para él Mr. Pícoro No